Bueno, acá en el cementerio ustedes tienen monumentos fundamentalmente arquitectónicos y escultóricos. Ustedes van a ver muchos videos, muchos videos, miles de videos, de distintas personas, muy bien editados, muy bien producidos, sobre monumentos de la Recoleta reconocidos. Yo quería hacer hincapié también en otro tipo de monumentos que son de pequeño formato, que casi nadie le presta atención. Pero para que ustedes tengan en cuenta que siempre se pueden descubrir nuevas cosas y no está todo dicho. No está todo dicho de nada, ni de la Torre Eiffel, que miren si habrá artículos y libros escritos, ni de el cementerio de la Recoleta. Por ejemplo, ustedes van a observar que hay placas, placas que si podés hacer un enfoque acá, o como puedas, o un zoom, hay placas que de algún modo son micromonumentos, monumentos pequeños, que tienen las mismas características que los grandes panteones, que los grandes mausoleos, que las grandes bóvedas de la Recoleta. Por ejemplo, observen ustedes esta placa, ¿no?, en donde tienen, se llama relieve o sobre relieve, donde van a encontrar elementos arquitectónicos y escultóricos, ¿no es cierto? Incluso van a encontrar otro formato más pequeño todavía que se llama medalla, que es mi especialidad, por otro lado. Por ejemplo, este es un catálogo de medallas, de monumentos portátiles. Hubo una época, cuando la gente no tenía teléfonos en la mano, que había la necesidad de crear algún tipo de arte portátil, que se pueda llevar de un lugar a otro, entonces surge la medallística, ¿no?, como rama del arte. Y en un lugar intermedio entre la medallística y lo infinitamente grande, aparece la placa. Que les pido que observen las placas, porque se van a sorprender, y esto es un motivo de una investigación de postdoctorado que estamos iniciando en la Universidad de Buenos Aires, se van a sorprender, porque quienes firman estas pequeñas placas son los mismos grandes escultores que han hecho los grandes monumentos. Fíjense, por ejemplo, si giramos lentamente la cámara, ustedes van a encontrar distintos estilos en el arte de la placa, ¿no? Estilos que tienen que ver, ustedes lo van a ver en un par de clases, con Grecia, con lo neoclásico, ¿no es cierto? Estilos que tienen que ver con el Art Nouveau, ¿no? Tal vez acá podamos hablar del Art Nouveau. Estilos que tienen que ver con el Art Deco, que acá mano no tengo, pero cuando vean ustedes una anatomía geometrizada. De manera tal que, así como ustedes pueden descubrir tantos monumentos que acá hay en la Recoleta de gran tamaño, no se queden solamente con lo más popular o lo más famoso, sino también empiecen a observar detalles imperceptibles que van a encontrar en distintos lugares, no solo de la Recoleta, sino de cualquier espacio que ustedes investiguen. Es decir, nunca está todo dicho de lo que visitamos. Entonces, ustedes como estudiantes de turismo, como estudiantes de patrimonio, como estudiantes de curaduría, tienen que buscar y decir cosas que no se hayan dicho antes para ser originales. Si no, nos pasamos la vida repitiendo, haciendo copy-paste de lo que aparece en Internet, sin aportar nada. Entonces, yo siempre digo, aquellos que hagan trabajos prácticos, que puedan aportar algo nuevo, van a ser subidos a alguna plataforma y tu nombre y tu trabajo de investigación va a aparecer cuando alguien googlee algo. Entonces, vos de googlear vas a ser googleado. Entonces, vas a generar un aporte. Por eso, los invito a que descubran cosas nuevas, como pueden ser las placas, las puertas. Hay todo un trabajo de las puertas muy impresionante para ser estudiado. Los estilos de las puertas, ¿no es cierto? Los estilos de los materiales. Por ejemplo, si podés girar lentamente, acá ustedes ven una placa, una puerta, que está hecha en mármol blanco de Carrara. Entonces, también podemos analizar los materiales. Este es un mármol italiano, el que usó Miguel Ángel para tallar, para hacer el David. Es un mármol que es muy poroso, entonces se pueden hacer hermosas esculturas, pero por otro lado, al ser poroso y blando, se deteriora más rápidamente. De manera que hay muchas cosas para investigar y descubrir en este cementerio.